Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Podium Podcast. Lo mejor está. Podium Podcast. Un zombi se representa mediante la imagen o idea de un cadáver que de una u otra forma vuelve a la vida. Se trata de un muerto resucitado que regresa gracias a la elaboración de una serie de ritos mágicos que lo convierten en esclavo. Según la creencia, el bokoro hechicero vudú es el encargado de realizar dichos ritos. También, según una creencia popular, se dice que una persona que es mordida por un zombi, se convierte en un zombi. Aunque esto no es del todo cierto. Este es el informe Z. Parte 2. Epígrafe 1-7. El comienzo. ¡Gracias! 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 Cariño. 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 Lo que tú quieras, Miguel. Eh. Lo siento. Sabes que te quiero mucho. Quería pasar esta semana contigo para demostrártelo. Sé que el otro día me pasé. No sé. Ese trabajo me está cambiando. Yo antes no era así. Lo siento, Verónica. De verdad. No volverá a pasar. ¿Has escuchado eso? No. ¿No lo has escuchado? Ha sido como un grito o algo así. No he escuchado nada. Verónica y su novio llevaban unos días hospedados en mi casa. Ya habían estado allí otras veces. Pasan muchos clientes a lo largo del año. Pero ella es una de esas chicas que recuerdas por su mirada. No hablaba mucho. Pero no hacía falta. ¿Quieres otra cosa, cariño? Tengo también un poco de bizcocho. No, no. No es la comida. Es el estómago. Lo tengo algo revuelto. Y creo que tomar el café tampoco ha sido una buena idea. ¿Puedo sentarme un momento? Sí, claro. Lo mismo, me estoy metiendo donde no debo. Me doy cuenta de ciertas cosas. Me he visto en situaciones así. Eres una chica muy joven que... Sí. Creo que se está metiendo donde no debe. Lo único que quiero es... Señora Gregoria, por favor. No son sus asuntos. Buenos días, señora Gregoria. ¿Qué ocurre? Nada. Me estaba diciendo que las vistas desde el mirador son más bonitas en días lluviosos. Venga, vámonos. Buenas noches, señora Gregoria. Ella me ayudó. Me hizo ver que existen otros monstruos. Que viven entre nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. O mejor dicho... Sin que nosotros queramos darnos cuenta. Me contó una historia y ella escuchó lo que nunca había contado a nadie. Ella pasó por lo mismo. Los monstruos existen. Aunque no queramos verlos. Están entre nosotros. Los monstruos estaban allí. Transformando la vida en muerte con sus propias manos. Con sus dientes. Los que estábamos en el colegio lo vimos con nuestros propios ojos. Sus bocas se llenaban de carne y sangre. Mientras emitían esos sonidos guturales. Que se convirtieron en una especie de zumbido que no parecía tener fin. Pero entonces llegó el silencio. Allí había terminado todo. Solo allí. A día de hoy pienso que jamás tuvimos el control. Creíamos tenerlo. Pero no se puede controlar algo así. Bea. ¿Bea? ¿Estás bien? Bea, voy a pasar. ¿Qué te ocupa? ¡Suéltame! ¡Suéltame, joder! ¡Quinta! ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Vamos, suéltame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, joder! ¡No te quedes ahí, parado! ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor! Había recogido los desayunos. Estaba sola en el salón. Me disponía a preparar las mesas para las comidas. Apenas eran tres mesas. Pero es algo en lo que me gustaba tomar un tiempo. Entonces lo escuché. Apagué la radio para escucharlo mejor. Tuve claro que venía del exterior. Lo escuché alto y claro. Paró de llover. En el cielo se abrió un pequeño claro. Fue como si esos rayos de sol quisieran mostrar algo. Llevaba un rato sin prestar mucha atención a lo que Miguel hablaba. Iba pensando en lo que la señora Gregoria me había dicho en la cafetería. Pensé en Verónica. Me puse en lo peor. Ese manacido otra vez. Sé de lo que hablo. Esos desgraciados nunca echan el freno. Son monstruos que no paran hasta conseguir lo que quieren. No encuentro mucha diferencia entre ese tipo de monstruos y los otros. No tienes muchas ganas de hablar, ¿no? Creo que estoy poniendo de mi parte. Llevo 40 minutos hablando con los putos árboles. Eh, que al menos me mires cuando te hablo, joder. Suéltame. Me haces daño. ¿Cómo cojones quieres que me comporte de otra manera si ni siquiera me miras a la cara? No me sueltes. Suéltame. Ven. Ven aquí. No. No. Verónica. Verónica, ven aquí. ¡Que vengas te he dicho, joder! Pero, ¿qué cojones? Miguel, ¿dónde vas? ¡Ven aquí! Señora, tenemos que salir de aquí. Está muerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! A día de hoy pienso que jamás tuvimos el control. Creíamos tenerlo. Pero no se puede controlar algo así. Trabajábamos ajenos a lo que sucedía en otros lugares. Se producían sucesos de los que ni tan siquiera teníamos conocimiento. La solución borrado absoluto iba a eliminar del mapa un colegio. Pero no las consecuencias de lo ocurrido allí. Tampoco lo que había sucedido antes. Verde 1 para COC. Carga número 4 acoplada. Inicio de la cuenta atrás en 5, 4, 3, 2... Regreso a base. Tenemos 5 minutos para irnos a tomar por culo de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Cierre la puerta, joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué ha ocurrido! ¡Que cierre la puerta, joder! Dios, ¿quién le ha hecho eso? Está sangrando mucho. Marta, ¿qué ha ocurrido? Jorge, han matado a Jorge. Hay que llamar al médico. ¿Cómo que lo han matado? ¿Quién? ¿De qué está hablando? Acercarla aquí. Tumbadle en el sillón. ¿Por qué me miras? ¿Cree que tengo algo que ver? Cariño, respira. Acercarme esas servilletas y la botella de agua. Tome, aquí tiene. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? La encontramos pidiendo ayuda. Miguel se acercó y... Y vimos cómo a su marido se lo estaban comiendo vivo. ¿De qué estás hablando? ¡Vivo, joder! Pedí ayuda con las tripas fuera. Está perdiendo el conocimiento. Prieta bien la herida. Está muy cerca del cuello. ¡Joder! Le falta un trozo. ¿Cómo cojones va a dejar de sangrar? Si esa es tu manera de ayudar, prefiero que salgas de aquí. Usted no me va a decir lo que tengo que hacer. Claro que no. La chica, Marta, creo que se llamaba, se hospedaba con su marido en la casa rural. Coincidimos con ellos un par de veces en la comida. Siempre se levantaba muy pronto y salían de ruta. Aquella mañana también. Lo único que recuerdo del bosque son los gritos y la sangre. Era imposible entender lo que vimos. Cuando esas cosas nos vieron, dejaron el cuerpo del hombre y se levantaron a por nosotros. Entonces corrimos. Una vez en la casa, a los diez o quince minutos, la mujer se quedó dormida. O... O eso parecía. Me acerqué a la ventana para mirar si aparecían esas cosas y... Entonces escuchamos la explosión. Dios mío, están ahí. Vienen hacia aquí. ¡Vienen esas cosas! ¡Te cago en la puta, joder! ¿Estás bien? Verónica, ¿estás bien? Cariño, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Los cristales de uno de los ventanales del salón reventaron. Cayeron sobre Verónica, que debía estar cerca de la ventana. Habían sonado un par de truenos. Recuerdo que antes de la explosión dijo algo así como... Están ahí. O vienen. Me alegro de haber puesto aquellas rejas. ¡No! ¡Tres, no! ¡Ven, amor de Dios! ¡Aparta de la ventana! ¡Ven, amor de Dios! Me quedé bloqueada. No podía apartar la mirada. Me fijé en sus bocas sangrientas. De los dientes colgaban jirones de carne. Pero recuerdo silencio. Verónica nos dijo que eran los mismos seres que habían atacado a Marta y su marido. Un silencio. Que desapareció cuando la cabeza de uno de esos seres estalló en mil pedazos. Primero uno. Luego otro. Sus cabezas reventaron. Solo entonces soltaron las rejas y dejaron de cruñir. A los pocos segundos aparecieron ellos. El profesor, Raúl, el militar y el director del colegio. ¡No disparen! ¡No disparen! ¿Cuántos son? Cuatro. Somos cuatro. ¿Están bien? Estamos todos bien. ¡Vamos! ¡Ya pueden venir! ¡Abran la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! A pesar de las explosiones y de ver cómo el colegio había sido completamente arrasado, algo me decía que no podía ser tan fácil. Antes de que el polvo dejara ver el resultado del borrado absoluto, recibimos una comunicación en la unidad COC. La confirmación de que las cargas de C4 no habían puesto fin a nada. Los que estábamos allí nos miramos en silencio. Supimos que era el comienzo. ¡Joder! 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 ¡Abrir! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puta puerta al colegio! ¡Abrir la puerta! ¡Abrirme ya! ¡Joder! ¡Joder! ¡Abrir la puerta! Informe Z es una serie escrita, dirigida y realizada por Teo Rodríguez. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta!